Faltan pocos días para que podamos disfrutar de Bird Fall, el nuevo videojuego en el que tendremos que ponernos en la piel de cazadores de vampiros y todo tipo de tétricas criaturas, para liberar una ciudad estadounidense de las garras del mal. El juego será lanzado el 2 de mayo. Y por fin han publicado los requisitos para PC, permitiéndonos por fin descubrir si nuestro equipo está preparado. Estos son los requisitos para PC. Requisitos mínimos. Procesador Intel Core i5-8400 o un AMD Ryzen 5 1600. Tarjeta gráfica Enveria GeForce GTX 1070 o un AMD Radeon RX 580. 16 GB de memoria RAM. Requisitos recomendados. Procesador Intel Core i7-9700K o un AMD Ryzen 7 2700X. Tarjeta gráfica Enveria GeForce RTX 2080. Una AMD Radeon RX 5700 o una Intel Arca 750. Procesador Intel Core i7-9700K o un AMD Ryzen 7 2700X. Tarjeta gráfica Enveria GeForce RTX 3080 o una AMD RX 6800XT. 32 GB de memoria RAM. Para los tres perfiles es necesario tener Windows 11 a 64 bits y una unidad de estado sólido con 100 GB de espacio libre. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices con todos nuestros suscriptores. Recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, pueden escribirnos con toda confianza. Los espero en un próximo video. Chao.